Hola, soy María de Lourdes, todas las noches los escucho, los apoyo, pero yo también soy humana, también cometo errores y tampoco tengo cable. Por estar escuchando sus p*** problemas, no he visto mi noticiero en cuatro meses. Tener el control de tu vida es difícil, el control de la tele ya no. Solo con Cablevisión On Demand puedes ver lo que quieras, cuando quieras, a la hora que quieras. Solo cable, toma el control. ¿Verdad que el sábado vamos a ir todos al módulo de cable? Sí. ¿Verdad?